¿Qué pasó que escuchaba los gritos con Silvina Escudero? ¿Qué pasó? Usted es frontal y allá también. Es un choque de planetas, ¿eh? Justamente, como es personal, vos mismo lo dijiste, las cosas personales las hago cara a cara y no quiero... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se pelearon? No, no me voy a hablar. Lo hago cara a cara, sin las cámaras. ¿Pero por qué venían peleándose ahí en el pasillo? ¿Qué pasó? Claro, sí, pero no, 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 no voy a hablar. No, igual Marce para pelearse se hace falta a dos personas y yo no me peleé con ella. Yo no me quiero pelear, a mí no me gusta lo que ella dijo de mí, simplemente una cosa en un programa y ella me dice, loca, ¿qué te pasa conmigo que me bardeás? La verdad, entonces... ¿Vos le dijiste así? Loca, ¿qué te pasa? Ella me dijo, ¿qué te pasa conmigo? Porque no es que hablé mal, hablo mal de ella porque ella me bardeó a mí antes. Hablo mal, hablo mal. ¿Qué dijo? Aparte de su novio que dijo un montón de cosas mías. Ah, sí, cuando te habías caído el otro día. Tampoco me caí ni me confundí, creo que está feo que el jurado, hablar mal del otro para que el jurado te elija. Hizo muy mal Matías en meterse conmigo cuando yo no me había metido. ¿Qué tiene que ver Silvina y Matías? Después ella habló en un programa de mí, dice, porque mi novio es buena gente. Sí, mi marido también es buena gente y mi abuela come chocolate con milanesas, cualquiera. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Y yo, cuantas más de una vez en el teatro, le di un consejo a ella, Silvina, empezás a estar en este ambiente, empezás de abajo y tenés que ser más humilde. Han venido asistentes de ella llorando, Silvina me trata mal. Entonces sacá de una cámara que es buena persona y en realidad no sos una buena. Cuando ella me dice, sos una mala gente, cuando yo ya le di buenos consejos. Entonces saquémonos las caretas, como decía mi amiga Flor de la V. Saquémonos la careta, a ver quién es quién. Entonces Matías, no hablé de mí, no me conocés. Tenés que agradecerle a Graciela Alfano, sinceramente es muy talentoso, yo lo quiero. La verdad que en el verano no tuve ningún problema. Con Silvina jamás he tenido ningún problema. Simplemente ella dijo que yo no era buena gente. ¿Por qué lo dijo? No lo entiendo. Así que bueno, está todo bien, que ella haga su vida, le deseo a lo mejor, que se haga de abajo. Esta es una carrera muy larga, hay que mantenerse, no es fácil. Y entiendo el nivel de alto exposición que tiene que uno empieza de la nada y se convierte en ser conocida, pero hay que respetar al otro y la trayectoria me parece. Y ella no tiene que decirme de mí, sos mala gente cuando le di buenos consejos en el teatro. ¿Qué tal? Terrible. Marce, solamente quiero aclarar a la gente que está participando de estas palabras, que yo nunca hablé mal de María Eugenia en ningún programa. Lo dijiste en la cámara, vos misma recién me lo dijiste en la cara, Silvina. Y me lo dijo Canosa, me dice Viviana, porque Silvina dijo de vos que no sos buena gente. Claro, eso te lo dijo Viviana, pero yo nunca lo dije. Vos me dijiste, hoy me lo confirmaste. No, sí, yo no te lo confirmé. Bueno, yo quisiera ver el tape. Y si no es así, ahí sí yo me retracto. Pero vos recién me dijiste, Viviana, lo dijo Viviana Canosa en un programa. Lo dijo Viviana, yo no lo dije, lo dijo Viviana en su programa. Pero ¿por qué va a hablar así, porque sí de alguien? Justamente para que... Bueno, lo veremos. Bueno, lo veremos. Yo nunca hablé mal de Eugenia, trabajé un año en el teatro con ella, siempre tuve buena relación y como habló muy mal de mí, me agredió en cámara, en el pasillo, antes de saludarla, cuando la voy a saludar, le digo, Eugenia, ¿por qué hablas mal de mí? Y me empezó a increpar y agredir de vuelta y eso fue lo que pasó. Obviamente, cuando me dicen, ¿por qué hablas mal de mí? Yo no es que hable mal, sino simplemente digo, esto es, ¿por qué ella habló mal de mí? Porque soy mala gente. No hablé mal de vos, Eugenia, nunca. ¿Se pueden dar un beso y amigarse? Era mala gente. Pero nunca me peleé, Marce, Marce, nunca me peleé, Eugenia, nunca me peleé. Vos me estás agrediendo, nunca te agredí. No, no te agredí, vos me agredís cuando me decís que soy mala persona. Nunca dije eso, Eugenia. ¿Pero por qué Viviana me lo hace? ¿Para qué hagas esto, mi amor? ¿Para qué te digas esto? No, bueno, hay que ver si es verdad y por qué, entonces... Alcáncele un micrófono, no es por defender a Silvina, pero Viviana dice cualquier cosa, o sea... No empecemos a agredir a otro. No, 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 yo te diría... Vamos a bailar. Yo te diría, si tuviste tu verdad, que lo preguntes a ella si de verdad si ella dijo eso, porque ella... Voy a bailar y después de las cámaras creo que hay cosas más importantes como cosas que, Marcelo, que vos mostrás en tu programa, los sueños, las necesidades y las cosas que uno necesita y si tengo un problema de última, ok, va a ser cara a cara, como yo se lo dije, no tengo ningún problema, yo hablo porque tengo un motivo, listo, voy a ir bailando, perdona al jurado, disculpen, no quería hacerlo, partícipe de esto, gracias.